Es un placer poder acoger a los 30 aliados de la OTAN y a sus socios, a las instituciones europeas y a los 8 países invitados a la cumbre. Además, otros 7 países participarán en distintos actos organizados en los márgenes de esta importante cumbre de la OTAN. Esta noche también nos van a acompañar los países de la Unión Europea que, aunque no forman parte de la OTAN, comparten nuestra visión y nuestra determinación para garantizar una seguridad común. Las decisiones que tomamos en los próximos días van a formar el futuro de nuestros alianos para la próxima década, y nuestra capacidad y la capacidad de abordar los desafíos en frente de nosotros. Es hora de fortalecer nuestros alianos.